Tres países infravalorados que debes de visitar. Mi nombre es Gustavo Eduardo y hoy te voy a mencionar estos tres países que a lo mejor uno no siempre tiene en mente pero que sin duda una vez que los visitas vas a quedar maravillado, te van a fascinar y seguramente hasta vas a querer volver. Y el primero de ellos es Escocia. Si bien se encuentra en el Reino Unido y por ejemplo Londres es una de las ciudades más visitadas en todo el mundo, también una de las más caras, pues no muchas veces la gente se pasa hacia Escocia en donde van a poder llevarse gratas sorpresas. Les recomiendo empezar por la ciudad de Edimburgo donde para empezar una vez que llegan ahí van a sentirse como que viajaron al pasado. Van a sentirse en la época medieval. Les recomiendo evidentemente visitar el famoso castillo de Edimburgo. Obviamente probar el whisky. Sabemos que de aquí es originario. Entonces evidentemente el tour del whisky es algo que les recomiendo hacer sin duda. Es uno de los imperdibles. Visitar también el palacio. Caminar por sus maravillosas calles empedradas. Quizás a lo mejor su punto débil si es la comida. Porque pues sabemos como bien en el Reino Unido lo más típico es el famoso fish and chips. No es malo pero se pueden aburrir rápido. Pero para eso siempre está al rescate la pizza o las hamburguesas o cualquier otra cosa que se puedan encontrar en el camino. Entonces digo, fuera de ese punto débil sin duda lo demás les va a fascinar. También a los fanáticos de Harry Potter. Digamos que aquí van a poder encontrar diferentes tours que pueden hacer de los mismos gratuitos o con costo. Donde les van a llevar a puntos que sirvieron de inspiración de la famosa autora J.K. Rowling. Para poder escribir sus libros. Entonces van a visitar el famoso cementerio. Las calles. Donde pues si uno se pone a pensar. Si se siente ya en el mundo de Harry Potter. Entonces bueno. Sin duda los fanáticos de esta saga. Pues lo van a poder disfrutar bastante. De ahí también les sugiero trasladarse a Glasgow. Aquí van a poder encontrar más cosas. Más iglesias sobre todo. También que les recomiendo visitar por su arquitectura. Inverness. Creo que es una ciudad que vale completamente la pena. Van a poder ver muy cerca de ahí el lago Ness. El famoso monstruo del lago Ness. Esta historia mítica se las van a poder contar. Y también van a ver paisajes espectaculares. Donde también famosas series de Hollywood se han grabado. Y bueno. Ahí mismo les van a decir. A lo mejor en su tour que estén tomando. Les van a decir cada una de estas series. Que van a poder relacionar con estos famosos paisajes escoceses. Un dato curioso. El vuelo más corto del mundo se encuentra ahí mismo en Escocia. Pero muy al norte. En unas islas que específicamente son Westry y Papawestry. Bueno. Ahí también tengo un video del vuelo más corto del mundo. Por si quieren verlo después de este. O cualquier otro de Escocia. Pues sin duda se los voy a dejar en la descripción. Porque este país vale completamente la pena. Y está infravalorado. Lo tienen que visitar. El siguiente país infravalorado sin duda es Portugal. Creo que es uno de mis países favoritos de toda Europa. Bueno. No conozco todos los países de Europa. Pero de los que conozco. Sin duda. Portugal es uno de los que pongo en las primeras de la vista. Y a pesar de que también está pegado a España. Cambia mucho en el aspecto económico. Es mucho más económico visitar Portugal. Que cualquier otro de los países cercanos de la zona. Hablo de España. Ni que decir de Inglaterra. Francia. Países Bajos. Etcétera. Portugal es un país mucho más económico. Y tiene cosas escondidas. Hablamos de Lisboa. De Porto. Los famosos paseos por el río. También les sugiero mucho probar la comida local. Es bastante buena. Caminar también la ciudad. O bueno. Cualquiera de estas dos ciudades que les estoy mencionando. Ya sea Lisboa o Porto. También recorrer sus famosos tranvías. Nada. Simplemente creo que quien vaya a Portugal por primera vez. Se va a llevar una grata sorpresa. Porque aparte de que es digamos muy clásica la ciudad. Tiene como mucha arquitectura distinta. Sus famosos azulejos. Nada. Van a quedar como muy fascinados. Porque quizás no se esperaban. Así como yo en su momento. Que este país los sorprendiera. Los dejara con la boca abierta. Obviamente fanáticos del bicho. Pues aquí van a poder descubrir sus orígenes. Obviamente si van a la isla de Madeira. Donde también si tienen días extras. Y un presupuesto mayor. Porque si es más costoso Madeira como tal. Que el resto de Portugal continental. Pues yo les sugiero demasiado también visitarlo. Esta famosa isla es donde nació el bicho. El comandante. Entonces bueno. Ahí van a poder visitar su famoso museo. Pero no solo eso. Sus playas. Sus paisajes. Digamos que Madeira es el Hawái europeo. Entonces bueno. De todo esto tengo video. Por si quieren ver por separado cada una de las cosas. También se pueden dar una vuelta. También se los voy a dejar en la descripción. Porque Portugal sin duda. Es el país que vale completamente la pena. Y que a la gente siento yo. Que no le da su respectivo reconocimiento. Antes de pasar al siguiente país. Infravalorado. Me gustaría comentarles. Que si les está gustando este video. Los tips que les estoy dando. Le den me gusta. Lo compartan. Se suscriban al canal. Y activen la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. También me sigan en todas mis redes sociales. Porque así les puedo seguir mostrando el mundo. Y dándoles estos fabulosos tips. Para sus viajes próximos. Ahora si es momento de hablar. Del último país infravalorado. Que les voy a mencionar. Y este se encuentra completamente del otro lado del mundo. Específicamente en Sudamérica. Y es Argentina. Si bien Argentina a lo mejor últimamente. Ha tenido mucho turismo. O ha estado en boca de todos. Dado la circunstancia del mundial. Del famoso mundial de Qatar 2022. Donde Argentina se consagró como campeón del mundo. Y bueno Messi. Que es famoso en todo el mundo. Ha tenido aumento de turismo. Por eso sí. También un poquito por la economía. Donde pues se reconoce que es un país económico. Para el turista viajar. Aunque ya no tanto como antes. Fuera de eso. Hasta hace unos años. No estaba tan sonado el país. O sea la gente difícilmente. O viajaba a la Argentina. O tenía intención de viajar a la Argentina. Y se están perdiendo de lo mejor. Porque Argentina tiene todo. Tiene todos los climas. Hay frío. Montañas. Hay mucho calor. Hay cataratas. Van a encontrar de todo en este país. Además de que la comida es espectacular. Los mejores cortes de carne están en Argentina. Sin duda. Empanadas. Pizza. Milanesas. Choripán. Se me está haciendo algo a la boca de mencionar todo esto. Hay demasiadas cosas por probar. Obviamente también en dulces. Alfajores. Dulce de leche. Montones de cosas. Que van a quedar fascinados. De visitar este gran país. La ciudad como Buenos Aires. Tiene un montón de museos. En muchas áreas verdes. Los bosques de Palermo. Y ni hablar del fútbol. En donde evidentemente. Es el mejor lugar. Para vivir esta experiencia. Vivir un partido de fútbol en la Argentina. Es algo icónico. Algo único. Algo especial. Evidentemente más aún. Si son de la selección. Pero. Eso sí. No es tan sencillo pasar. No es tan sencillo. Digamos conseguir alguna entrada. Porque. Hay un montón de socios. Y. Digamos que si conseguiste entrada. Es porque la pagaste a un precio superior. Lo más probable. No digo que sea el 100% de los casos. Pero. Es probable que tengas que pagar. Un precio mucho más alto. Pero. Vale la pena. Conseguir esas entradas. Para vivir la experiencia. De un partido de fútbol. En la Argentina. Sin duda alguna. Y bueno. Todo esto. Y sumado a lo que ya les mencioné. De los paisajes. Sobre todo. En la Patagonia. Donde van a encontrar. Increíbles lagos. Increíbles. Zonas para hacer. No sé. Ir a esquiar. Y nada. Montones de cosas. Que no se imaginan. Que Argentina tiene. Todo esto se lo ofrece al turismo. Y nada. Simplemente. Creo que van a quedar fascinados. Con este país. Que es uno también. De los más infravalorados. De todos. Entonces. Nada. Estos tres países. Escocia. Portugal. Argentina. Quedan como que. En un lugar de países. Espectaculares. Los cuales son infravalorados. Y sin duda. La gente tiene que visitarlos. Y conocer. De sus maravillas. Pero bueno. Es así como nosotros. Hemos llegado al final. De este bonito video. Espero que les haya gustado. De ser así. Por favor. Denle me gusta. Compártanlo. Suscríbanse a mi canal. Y activen la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. Síganme todas mis redes. Sobre todo Instagram. Ya que siempre subo mis viajes al momento. Mi nombre es Gustavo Eduardo. Y nosotros nos vemos en un siguiente destino.